Música Le voy a contar El bicho El bicho El bicho chaparón Que a todo conoce Conoce Sus historias Deportes raros Limitaciones Y mucho mas Le dan humor A los videos de este canal Canal Rodomae Ciclismo y me Rodomae Ciclismo y me Ciclismo y me Tu ya sabes mi pana Tu ya sabes mi model Perreo, perreo, perreo Rodomae Ciclismo y me Podras encontrar De los artistas Del Uruguay Los mas premiados Santita Vela Marcelo Lula De los ciclistas De la Argentina Aleja Rusta Walter Pérez Eduardo Ciclismo y me Claudio Verone Miriel Sibor Jorge Siazín Ale Belorati Por el Brasil Hernández Cuadre Del Uruguay Juan Carlos Ciclismo Jorge Bravo José Azconevi Nilton Quini Gregorio Valle Nacho Pedrera José Manuel Federico Correa Gracias Campeones Del Pedal De los mecánicos Miguel Por el boxeo Acá esta Fabio Ramón 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 Gran boxeador Con el patín Patín Andístico Carlitos González Patín Carrera Graciela Benítez Hockey sobre Patines Jorge Escobar Son los mejores Del Uruguay De las Mesa Daniel Fernández Del Powerlifting El Récord Mark Otro Uruguay El que se impacta El de su hijo El de su hijo El enero El bicho El bicho El bicho El bicho El bicho Lo que a todos los conoce 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 Y su historia Que le dan humor A los juegos Que se están canando Que se están canando Que se están canando Tu ya sabes ¡Suscríbete al canal!